Los grandes se encuentran. ¿Qué eres vos, Jairo, amigo? ¿En qué os sentís una broma? ¿Desde que yo demáprete en la sinagoga? Taiso yo estaba seguro desde que en San Moral viní. Yo me he visto al meu hombre tan seguro de ese motivo. ¡El padre me ha dicho que sí! Pero, vos estás deshinxado. La teua ni más desmorona dura capa y se instan. Sé que lo harás, Jairo. Ahora, ánima a descansar con perdota. Repite, parece. Que ofreces vos, Jairo. Pero, vos dan al Jai. Te unió pegaditos. Enseguida os preparo. Vete. No vete a ver. Eso no lo haces.